Tenemos que prevenir toda la influencia y la mejor forma de prevenir es vacunándose. Tenemos 5.600 dosis en esta primera etapa que se distribuirán en todos los centros de salud de Victoria y de los otros 100 municipios que comprenden la jurisdicción sanitaria número uno. Ok, 5.600 dosis, ¿de un total de cuántos o de cuál? ¿Cuál es la meta para toda la temporada invernal? Bueno, la meta es poder vacunar 5 meses en total, de tal manera que va a ser todavía hasta marzo cuando se esté vacunando. Más de 20.000 dosis. Más de 20.000 dosis se espera. ¿Por qué es importante que la población atienda este llamado a vacunarse? Bueno, es muy importante, sobre todo al momento, porque se puede confundir con algunas otras enfermedades. Ya ven que el COVID es muy similar, e inclusive hay algunas otras infecciones virales respiratorias que pudieran también confundir a la gente y confundir también a los galenos, a los médicos. De tal manera que mientras más prevenidos estemos con la vacunación, hay menos riesgo que se presente concomitantemente. Recordemos que ya hace un tiempo se presentó juntos influenza y COVID. Entonces, es algo que debemos evitar. Y la mejor forma es vacunar. ¿La vacuna se va a aplicar de manera gratuita y en dónde va a estar disponible? Es gratuita completamente y va a ser en todos los centros de salud. A lo largo y ancho de los siete municipios se cumplen en la Producción Sanitaria Número 1, que es Victoria, Güemes, Liera, Casas, Hidalgo, Villagrán y Mainero. ¿La población a quien va dirigida esta vacuna? Es población en general, pero sobre todo niños menores de 5 años que están en mayor riesgo, mujeres embarazadas, que es muy importante aplicárselo, personas que están recibiendo tratamientos especiales como quimioterapia, quienes tienen sus defensas bajas. Estos son personas que padecen o conviven con VIH o algunas otras enfermedades de transmisión sexual. ¡Gracias! ¡Gracias!